Por favor, a la devolución del maestro Maya, a Tendi. Con Daniela, por favor, maestro, ¿qué le ha parecido? Vamos, Robson. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, maestro. Bienvenida, Rojo. Muchísimas gracias. Bienvenida. Un placer. Bueno, sí, encontré algunas cositas en tu montaje, Daniela, que yo creo que va a ir mejorando de acuerdo, van pasando los programas, ¿verdad? Eso para todos, yo creo que van a ir mejorando de a poquito, de eso se trata. Va a un crecimiento. Bueno, Daniela, los tan leves, me pareció que faltó cuidar los andeors, ese que hiciste en el centro, me faltó un poco más andeor. Esa pasada acá entre los varones también tuvo un poco sucia para mi gusto. Y la interpretación, por ser así Sansón y todo eso, me pareció que era ya una cara muy la misma. Me pareció que vos podrías haber cambiado los momentos de los matices dentro de tu montaje. La cara siempre fue la misma y eso a mí no me gusta tanto. Me gusta que haya una historia entre medio, sobre todo con dos muchachos, con quien estaba jugando, coqueteando con ellos. Me pareció que podría haber jugado un poco más con tu interpretación en ese sentido, porque no es solo técnica también, ¿no? También un poco hablar de lo que uno está haciendo. Bueno, y cuidado con los de mi plié en cada bajada de los levantamientos. Cuida eso, es muy importante los de mi plié. Todo el tiempo mucho golpe. ¡Pah! ¡Pah! No, cuidado, bajar con plié es muy importante para no lastimar. Te deseo mucho éxito en esta competencia. Te veo con gran futuro, Daniela. Te veo con gran futuro. Vamos, Daniela. Fuerza para adelante, vamos por más. A ver, ¿cuánto? 9, maestro María. A ver, la linda, ¿qué le ha parecido? Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Lai. Bueno, vos en vez de ser una mamá, sos mamacita. ¡Ajá! ¡No! Me encanta, me encanta que las mamacitas vengan también acá a la pista a mostrar ese talento que tienen. La verdad que, Daniela, no es fácil abrir una noche. A mí me gustó mucho tu presentación. Me quedé sorprendida con esa seguridad, esa puesta. Yo solamente lo que te diría es que al ser muy expresiva con el rostro, hay veces que el rostro habla por nosotros cuando el cuerpo está muy tensionado, nervioso, estamos concentradas en la coreo y de repente se te va el tema de la lengua o la boca que son como tics que tenemos al bailar o al actuar. También mucho seño así fruncido y más relax. Y eso va a pasar cuando vos estés disfrutando más de la coreo y estés menos nerviosa. Se entiende por qué es, estás abriendo un programa en la segunda temporada, yo sé que vas a ir mejorando. Y como dice el maestro Maya, es muy importante la línea de interpretación que van a presentar con los montajes de baile, los bailarinos, los cantantes, que no sea como muy lineal, muy recto, sino que tenga matices. A jugar con los bailarines, con la cámara, con lo que le pasa a una, más allá de la pose del rostro, rostro. Yo te deseo mucha suerte, mamacita, sos muy, muy chupete. ¡Esa! ¡Epa! 3,1 volvió al chupete, señor Mesa. ¡Volvió al chupete! 3,1 volvió al chupete. Señor Mesa, por favor, para el voto secreto, adelante. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Tocaya. Tocaya, ¿eh? Es cierto. Bueno, bienvenida a la competencia, bienvenida a Rojo. Muchísimas gracias. Me uno a las palabras de mis compañeros aquí y me gustaría decirte que en tu presentación encontré muy buena energía, cuidar que esa energía no se caiga. Encontré también muy buenas condiciones en tu baile, en tu swing ahí, de bailarina. Muy buenas expresiones también, cuidado con no exagerar. Siempre, como siempre, en el vestuario impecable, impecable vestuario, gracias a los queridos compañeros de vestuario que siempre se lucen. Y, lógicamente, iremos corrigiendo muchas cosas. Así que, bienvenida a la competencia y que disfrute, por sobre todas las cosas, de este recorrido. Felicidades. Bien, Daniela. Voto secreto y cerramos ahora cuarto jurado. Señor Valiente, díganme, por favor. 3.86. Ahí, justito, cerrando en eso. Bueno, tenemos mensajitos para esta señorita que se ha presentado. Adelante. Va llegando, dice, fuerza, Daniela, mucho éxito para vos. Esto lo dijo Luis. Otro mensaje más para ella. Dice que, vamos, Danielita. Van llegando otros mensajes. Muchos, eh, para Daniela. Vamos, Daniela, excelente. Y otros que van cayendo aquí, señor. Muy bien. A través de nuestro número de WhatsApp. Y qué promedio. Dejan el plató, por favor. Cerramos con este promedio. Daniela, atiende bien, porque hay que notarlo. 3,29, señor. Bueno, Daniela, felicitaciones por esta presentación, por romper el hielo en baile en la competencia. Sí. Muchísimas gracias, Kike. Estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Estoy también recontra feliz porque me sentí súper segura. Me encanta y amo muchísimo las correcciones que me dan los maestros. Es un placer recibir una devolución de ellos. Y nada, agradecerle a la gente que está ahí desde antes de que empecemos. Y es un placer, vamos a divertirnos muchísimo y espero disfruten muchísimo de mi arte. Voy a dar todo de mí cada día. Bien, Daniela. Bienvenida y que disfrutes del programa. Adelante. Muchas gracias. Eso.